A las acciones se enfrentaban estas dos grandes escuadras. España quería retomar el buen camino y Holanda quería mantener el paso. Ahí estaban ingresando, por supuesto, los dos equipos. Cuando veíamos a Holanda, que iba a pegar primero, Memphis Depay tocaba para Humtelard, pero a las manos del arquero de Gea, que estaba en esta ocasión de titular con el conjunto de España. Lo vemos una vez más, la gran jugada y después cómo se anima. Sin embargo, había portero, nos íbamos a ir al minuto 13. Vendría este centro por izquierda, el remate de cabeza de Stefan de Brie y de esta forma Holanda abría el marcador y empezaba a pegar primero. Lo vemos una vez más, qué bien se anticipa la defensa y mandaba a guardar esa redonda. Depay tocaba para Willems, que abre, para David Klassen, que define en dos tiempos y dos por cero Holanda ya largaba la distancia. Ponía entonces el segundo. Todo esto al minuto 15, todo en el primer tiempo y así dejaba la redonda el guardameta de Gea viva y aprovechaba los de Holanda. Al 33, parece para Juanmi, que disparaba desde la media luna y se iba apenas desviado. Lo vemos una vez más, ahí estaba el pase, la media vuelta, la definición, pero pasaba por un costado. Al 53, 20 minutos después, centro por derecha de Schneider, cabezazo picadito de Bruno Martins Indy, que se iba por encima del arco después de ver este rebote y que por poco marcaba el tercero. Tiro libre que cobraba Gerard Piqué y con complicaciones atajaba a Verme, Holanda le pega una vez más a España, dos por cero y escuchamos a Del Bosque.